En el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, se juntaron directivos y creadores de la Asociación Hermanos Saís para debatir en torno a temas relacionados con funcionamiento orgánico, política cultural, becas, premios y vías para redimensionar el trabajo de la vanguardia juvenil en la provincia. Ruslan Domínguez y Reinier Riera, integrantes de la sección de Artes Escénicas, dijeron aquí que es preciso acercarse a la membresía de la organización, mantener vínculos que destierren la apatía en muchos de los integrantes, actualizar continuamente sobre los diversos procesos y posibilidades de desarrollo creativo que facilita la HS, visibilizar espacios y proyectos al tiempo que se estabilice la programación en la casa del joven creador. Roberto Karel Bosa, vicepresidente de la Asociación Enzuelo Granmense, expresó por su parte que el gran reto está en insertar a los asociados al trabajo en la sede. Luego elogiaba alianzas con el resto del sector cultural y anunciaba que este año la HS tendrá el mayor crecimiento de su historia en la sección de literatura, aunque se incrementará también el número total de nuevos miembros. Tras esas intervenciones, Yacel Toledo, vicepresidente nacional de la vanguardia artística joven, afirmó que se aspira a que la HS sea una familia unida por la creación a lo largo y ancho de todo el país. Este encuentro es importante, añadió el también escritor y periodista, no solo porque es el primer paso hacia el Congreso, sino porque es vital trabajar de manera articulada. Hay que mover el pensamiento, buscar nuevas formas de hacer, sumar a quienes deseen integrarse y tengan condiciones para eso, comentó. Esta reunión deviene ante sala de las asambleas precongreso que tendrán lugar en toda Cuba durante el mes de junio. En Gran Maya, Kevin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.